Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Queridos seguidores de Magazine en Español. En este video, os traemos otra noticia importante en el mundo de la prensa rosa. Kevin Bursin y Anderchel, una de las parejas más sonadas de Turquille, habían mantenido el pulso del mundo de las revistas durante un tiempo con su amor y su relación. Sin embargo, toda relación tiene un final, y esta popular pareja acabó separándose. La separación de Kerem Bursin y Anderchel llenó de emoción no solo a sus fans, sino también a todos los medios de comunicación. Sin embargo, las cosas no acabaron tan rápido. Anderchel hizo una petición sorpresa tras la separación, y esta petición obligó a Kerem Bursin a demostrar una vez más su respeto y amabilidad a su antiguo amante. Tras la separación de Kerem Bursin y Anderchel, se reveló una petición secreta de Anderchel. En el mundo de las revistas, esta petición provocó una oleada de especulaciones y curiosidad. Tras la ruptura, Anderchel pidió a Kerem Bursin que destruyera y le devolviera algunos recuerdos especiales que representaban su pasado. Esta petición tuvo una gran repercusión, tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales. Los recuerdos especiales son los elementos más valiosos que llevan las huellas de las relaciones. Los recuerdos que Kerem Bursin y Anderchel pasaron juntos a lo largo de su relación. También señalaban los periodos más brillantes de sus carreras. Estos recuerdos incluían fotos especiales, vídeos e incluso notas románticas. Anderchel quería cerrar el final de su relación recuperando estos recuerdos especiales. Sin embargo, no fue fácil para Kerem Bursin aceptar esta petición. Mucha gente intentó comprender la difícil situación en la que se encontraba Kerem Bursin. Si su ex amante debía cumplir su petición. Algunos veían la petición de Anderchel como una manipulación emocional. Mientras que otros argumentaban que ambas partes debían respetarse. Finalmente, Kerem Bursin aceptó la petición de Anderchel. Ambos se reunieron y se despidieron de su pasado compartiendo recuerdos especiales. Este encuentro atrajo mucha atención en el mundo de la prensa rosa y ayudó a muchos. Fans a aceptar más fácilmente el final de esta relación. Este acontecimiento vivido por Kerem Bursin y Anderchel demostró cómo ser respetuoso incluso al final de las relaciones. Los dos actores dieron un importante ejemplo. Tanto a los medios de comunicación como a los fans al mostrar su respeto y madurez el uno por el otro a pesar de su ruptura. La separación de Kerem Bursin y Anderchel y el incidente que tuvo lugar después ocuparon durante mucho tiempo la agenda de la prensa sensacionalista turca. Aunque el dúo rompió, con este suceso volvieron a situarse en el centro de la actualidad sensacionalista y escribieron sus nombres de forma inolvidable. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!